Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla con un lago a envidia Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas, botán un crema Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Gracias.